Los villenses, la gente de la villa, esperan con mucha ansia esta fiesta, es un orgullo para nosotros recibir tanta gente de su ciudad, justamente, de gente que es residente, hijos de residentes, gente de Arroyito que viene a esta fiesta porque le gusta la villa. Una oportunidad muy linda también, como usted lo decía, ¿no? Ex residentes de esta localidad de volver a encontrarse con su lugar natal. Sí, así es, yo he visto muchos chicos y amigas que viven, que cruzaron los estudios primarios, secundarios, y viven en Arroyito, que están acá, en este momento, acá en la plaza. Y en algunos oportunidades hemos encontrado con gente de mucho más lejos también que ha venido. Sí, gente de Córdoba, gente de otros lugares que de la provincia de Córdoba y de San Francisco, ni habla, está lleno, gente de residentes de San Francisco. Es muy difícil para el villense olvidarse de su lugar natal y de esta fiesta, ¿no? No, es imposible, imposible. Un villense es imposible que se olvide. Uno a la villa la lleva adentro, realmente, porque es un pueblo muy especial, muy solidario, y nos faltaban muchas cosas, pero la humildad y acá lo que tenemos, los solidarios, no creo que se encuentren en otro pueblo. Por más que hay pueblos muy lindos, como los suyos, que es realmente un pueblo pujante, pero acá tenemos eso en particular. Bueno, Intendente, lo aprovechamos, porque ya está finalizando este 2017 por un balance de su gestión. Bueno, el balance de mi gestión, ahora ya hemos salido de la herencia recibida, que fue muy dura, por lo cual también ha habido denuncias penales, donde el ex-intendente ha sido imputado ya, ha pasado por el carro de ustedes. O sea, en síntesis, la gestión anterior fue nefasta para nuestra sociedad. Ya hemos pagado todas las cuentas de la gestión anterior, hemos pagado los juicios, las maquinarias que rompieron, también la gestión actual. Así que, bueno, agradezco mucho a los señores concejales de mi pueblo, a la gente que me apoyó en la campaña, a los tribunos de cuentas, a los mis secretarios, a mis directores que te han puesto la caminiceta de la municipalidad para pensar en una villa diferente. Claro, ¿esto anima ahora a empezar a proyectar para el año que viene? Sí, sí, ya estamos... No, pero este año hemos comprado maquinaria, camión nuevo, hemos hecho 4.000 metros de cordón cuneta, hemos comprado un compactador, estamos en vía de comprar un tractor, hemos comprado un tanque radiador que costó 300.000 pesos, todo con plata genuina. Aquella persona que tenga la intención en algún momento de radicarse aquí en Villa Concepción, ¿con qué se va a encontrar con este pueblo? Bueno, acá, si alguien quisiera dedicarse, por una industria de este pueblo que es el anhelo que tanto tiene el departamento ejecutivo, tiene, si viene con un proyecto serio, se le va a dar el terreno, el municipio le va a dar 10 años de gracia de selección impositiva. Muy bien, lindo proyecto entonces para tener en cuenta a todos aquellos emprendedores. Sí, por favor, con este acento a través del Facebook, o ya no era por teléfono, que bueno, me gustaría que alguien venga a colocar una industria que realmente es lo que está faltando en este pueblo. Lamentablemente la industria láctea hoy por hoy no está atravesando un buen momento, pero sería, digamos, un buen elemento para reflotar en esta zona, ¿no? Así es, así es, sí, la industria láctea, una cerealera, o sea, a empezar, que sea un proyecto que sea chico, pero serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!